La pasionaria llega gracias a Yachay. Crea tu tienda online hoy mismo en yachay.land Hola amigas y amigos, no sé si se han dado cuenta pero en los últimos días vienen pasando cosas muy raras. Ante la inminencia del 12 de octubre, fecha en la que se celebra el inicio del genocidio en América y que en España se celebra como sus fiestas patrias, tenemos a las derechas globales que ya sabemos toman T todas juntas repitiendo el mismo discurso sobre el peligro que se cierne sobre América Latina, el comunismo. Ahora además envuelto todo en una bruma racista y antiindígena. Veamos, el antecedente inmediato fue la cumbre de derechas en Madrid auspiciada por Atlas Network hace unos meses que básicamente Atlas Network es una agencia que se dedica a patrocinar a gente como Trump o Bolsonaro en esta supuesta cruzada contra el comunismo. Ahí vimos alternando a lo más facha y rancio de la política española con los presidentes y expresidentes más reaccionarios que ha tenido América Latina. Primera señal. A continuación hemos visto por un lado a los fascistas de Vox haciendo la pantomima de un desembarco en Lima para firmar una supuesta carta de compromiso y un encuentro con la imputada Keiko Fujimori para afianzar otra vez esta lucha contra el avance del comunismo en Perú. Es decir, aliándose con los fascistas locales porque como sabemos Vox es el partido fascista, el partido de ultraderecha español. Su bandera, por supuesto, esta bandera común es la Cruz de Borgoña porque para esta gente sería mejor que no hubiera habido independencia y siguiéramos en el Virreinato. Esta es la bandera que hemos visto paseándose por las calles de Lima desde que las elecciones pintaban como ganador a Pedro Castillo. El gobierno del Perú les preocupa. Los gobiernos de América Latina les preocupan y si los fachas están preocupados, algo al menos se estará haciendo bien, ¿no? Admitámoslo. También hemos visto a la presidenta de la Comunidad de Madrid no tienen por qué conocerla, evidentemente, más allá de Madrid no la conoce mucha gente yo he escrito un artículo sobre ello en el diario .es por si quieren leerlo bueno, la señora que es del partido de derechas, el PP, el partido popular se llama Díaz Ayuso, ¿no? y quiere convertir, como sabemos, este partido de derecha tradicional en el nuevo Vox está tirando cada vez más, cada vez más a la derecha y así cree que probablemente se pueda acercar a la presidencia de España quién sabe bueno, la teníamos en Nueva York declarando que el indigenismo es el nuevo comunismo gran frase, ¿no? además cuestionando al Papa por haber pedido perdón por el genocidio y expolio en América qué diantres quiere decir eso del indigenismo en boca de esta gente pues que las derechas asustadas ahora llaman indigenismo a las luchas organizadas de los pueblos indígenas por sus derechos, ¿no? hay en esta forma de llamarlos un desprecio fundacional cargado de racismo que suman a la mirada del supremacismo cultural hispánico el estigma de su fantasma favorito, el comunismo la conspiranoica les lleva a decir que estos comunistas quieren dinamitar así textualmente, el legado español básicamente están terruqueando a la población de cultura indígena desde España ayer para acabar este cuadro de la conspiración derechosa anticomunista durante la celebración del Congreso del Partido Popular este partido de derecha y muy rancia el expresidente español Aznar se burló del presidente mexicano López Obrador que tendrá muchas cosas recibles pero específicamente se burló por haber pedido que España pida perdón por la conquista ¿no? algo tan natural, ¿no? pedir una reparación evidente por uno de los sucesos más salvajes de nuestra historia universal bueno, Aznar se rió diciendo dijo, a ver, ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? Manuel, será por Azteca López por Maya Obrador por... y así se las gastan los muy graciosos creen que tenemos que agradecerles la existencia en ese mismo Congreso estaba Mario Vargas Llosa que en su discurso acusó a toda América Latina de votar mal de no elegir bien y dejó una terrible confesión para el recuerdo dijo, lo importante de las elecciones no es que haya libertad sino que la gente vote bien la editorial de la cadena SER un medio importante en España ha señalado que sobre este tipo de discursos ¿no? se asientan, sientan sus bases las dictaduras la confesión francamente antidemocrática de Vargas Llosa que por cierto sigue defendiendo la idea de fraude en las elecciones peruanas en los foros internacionales donde esté revela su posicionamiento cada vez más ultra ahí mismo anunció que en España votaría por el PP por el partido español emblemático de la corrupción muy en la línea de su alineamiento último con Keiko Fujimori bueno, los ánimos supremacistas y colonialistas están caldeados dentro de la derecha global y estos movimientos revelan que a un lado y al otro del charco se han aliado para responder el avance de los pueblos organizados ¿no? no solo hablo de los gobiernos sino principalmente de los movimientos sociales que es lo que de verdad les aterroriza que ya cada vez menos gente en el continente se traga su cuentazo neoliberal ¿no? ¿quiénes son estos que les dan tanto miedo? pues son los nietos de esclavos e indios que quieren acabar con los símbolos coloniales son los zapatistas que se rebelaron contra el Estado mexicano son las mapuches escribiendo la constitución chilena son los estados plurinacionales son los defensores y defensoras de la tierra que se oponen a la depredación y al extractivismo son las mujeres guatemaltecas organizadas desde el feminismo comunitario y el compromiso por la memoria y los derechos que han puesto en jaque las dictaduras genocidas aliadas de los poderes económicos de Europa y de Estados Unidos son todas estas culturas culturas indígenas por eso el señalamiento culturas vivas de millones de personas con sus propias lenguas lenguas y universos que están haciendo temblar al poder ¡Vaya, vaya! Una entrevista tenemos hoy Hoy nos visita el dueño de la que es su web más hot de Latinoamérica apasionante.pe Registrar tu dominio es el primer gran paso cómpralo en yachai.lac y encarta tu sueño yachai.lac tu tienda online hoy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!